Muchas felicidades Diego. El auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Ciudad Universitaria fue el escenario donde un grupo de estudiantes pudieron charlar con Diego Luna sobre su película César Chávez, un México americano que luchó por los derechos de los trabajadores del campo en Estados Unidos, creando un movimiento social sin precedentes. La primera vez que se habla no solo sobre César Chávez, sino sobre esta comunidad, este movimiento y este suceso en la historia de Estados Unidos. Y habla un poco justamente de esa falta de atención, de esa indiferencia que vive la gente que trabaja en el campo en Estados Unidos y lo desarticulada que está la comunidad, no solo ya mexicoamericana, sino hoy los latinos en Estados Unidos. Aunque en un principio a Diego Luna se planteó contar toda la vida de este personaje, claudicó y finalmente decidió mostrar solo su papel como activista social. El 75% de la película fue financiada por inversionistas mexicanos. Salimos a vender la película y nos topamos con cosas maravillosas, como en un estudio nos dijeron, ¿cómo la pueden hacer más sexy? O sea, sí entendemos la importancia, pero ¿cómo la haces más sexy? En otros lados nos proponían que, por ejemplo, la contara un reportero blanco, guapísimo, Matt Damon, que por ejemplo llega y le empieza a hacer un artículo sobre César Chávez, y entonces lo vives a través de los ojos de Matt Damon y ya la película tiene otro sentido. También le propusieron que el filme fuera protagonizado por Antonio Banderas o por otro español, nada más y nada menos que Javier Bardem. En general la película fue bien recibida por el público universitario, pero más de uno abandonó la sala antes de que terminara el evento, algo que resaltó el propio Diego Luna. Para mí era importante salir a contar la historia, aunque encontramos muchísimo rechazo, porque si de uno, o sea, si de cada cuatro que se salen ustedes se quedan, pues ya chingamos, porque antes nadie hablaba de esto. César Chávez se suma a la lista de películas que en los últimos años se han realizado y que hablan de las problemáticas del campo en México y Estados Unidos, como los herederos de Eugenio Polgóvsky y los que se quedan de Juan Carlos Rulfo. Noticias 22, Julio López. ¡Gracias! ¡Gracias!